Diego, Diego, te molestamos así cinco minutitos. Hoy Bolívar puede ganar y una linda victoria se lleva a la Academia a casa. Sí, lo necesitábamos. Muy contento por los chicos que hoy dieron la cara en un momento complicado. Diego, importante lo que hace Bolívar, la gente me decía, es una victoria goleada esperanzadora, ¿no? Para seguir subiendo. Sí, es una victoria que necesitábamos nosotros como grupo, que necesitaba la gente. Todo el plantel siente que está en deuda con esa gente que siempre nos acompaña. Así que esperemos ganar de visitante el domingo, que va a ser duro, y después ir a la fecha FIFA y seguir trabajando. El tanque ya se ve con el gol. ¿Qué gol te gustó más a ti, Diego? El tanque es un goleador tremendo. Si me tengo que quedar con un gol de él, me quedo con el segundo. No solo por el gol de él, sino por la asistencia de Víctor, que hoy entró y sin tener muchos minutos de juego, demostró que está para jugar. Diego, cuéntanos un poquito de cómo está el vestuario. ¿Cómo lo viste a Víctor? Sería un poco lastimado, ¿no? El vestuario bien. El vestuario está fuerte. Esta victoria sirve. Y Víctor creo que tenía una molestia, pero nada grave. Bueno, ahí está. Ahí está con nosotros Diego Jiménez. Gracias.